NOSOTROS SOMOS EL FUTURO BIENVENIDO A NUESTRO MUNDO DE CHAMPIONATE ESTAS CHIPANDO SOMOS BUENOS AVISO A MIS SEGUIDORES SABENSE LA CARA QUE VOY A CUPRIR VENERO SON EL MATIRES EL MANIACIAL LA BOGES QUE VIVE NO SENTIME INSUPERABLE NO SENTIME INDARRABLE HE VISTO MILES CRECER TRINFORES DESAPARECER EL FIN DE TODO SE RESUME EN UNO MISMO QUE TIENES UNA VUEL PASTRA QUE DUREN LA REALIDAD Y LA NECESIDAD AHORA EN EL ABIMO POR ESO VIVES DECENTES PENSANDO DIFERENTE CON LOS VIVES PUETES EN EL FUTURO PASÍNATE PARA SIEMPRE DE LA ROTA A LOS BIENES Y DE REPENTE PORQUE A LOS MÁS OSCURES MÁS RESPEDA MÁS NIGA SIGUE MÁS TIRE LA MESA MÁS RESPEDE DISCOTECA DJ COMBS LA TIGERÍA ESTÁ CON CLECA QUIENES MIERTO LO VÉCAMO EN LA CAFETA PAM 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 SONA LA TORNETA RECA DESAPISANDO MÁS NIGUETA RIZA PORQUE NO LO TRAE YOS SI PAQUES Y CASA DONDE MOSTURES MÁS TALOR DE ANIMALES Hey, NIRAME LA MÚSICA DJ PAM 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 PERO QUI NIRAME LA MÚSICA DJ PAM 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 OYE LOCA NO SE MENSA QUE TODá SUPE CALENTE Y ESCUPE LO DIENTE CON ESTE ELEMENTE Y QUE LA BADRA QUE LA CANTIDAD A FEAS Y cuando la grabas siempre la batera Vaya la banda de venta que tú estás súper caliente Te copas los dientes porque te desvete Que es la buena que la cantidad la emplea Y cuando la grabas siempre la batera Tírame la música DJ Pum, 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 pum Tírame la música DJ Pum, 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 pum Tírame la música DJ Pum, 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 pum Pum, 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 pum Indestructible, indetenible, ey Por lo de la humildad del calibre Hasta que se fundieron, eh Porque le cortamos el fusil Se entendió, se entendió, anualmente Nosotros producimos por nivel mundial DJ Combs en otro estado mental El martín con un manigracía El flow cabrón con la melodía DJ Combs Yo lo siento La verdad es que lo siento Pero se pararon de la mesa Y se quedaron sin asiento Puro de negro Con internacionales Tatuando generaciones Tú sabes quién es cantar Yo no me amore de leones Dejalo ahí DJ Combs